Buenas, buenas. Tengo la personalidad. La tengo, la tengo. Y hago lo que quieran. Me siento rica. Me siento chupable. La tengo, la tengo. Tengo la personalidad. Buenos días, amistades. Me voy a la casa de mi mamá. Todos, nos vamos. Y mi hijita con su bichita de conejo. Por la de la, se avergüenza de mí, mi hija, la mejor. Al lado del velo. No, con hijita. Yo, estás lejos, voy ahorita. Buenas, buenas. Tengo la personalidad. Me siento rica. Me siento chupable. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo, la tengo. Y hago lo que quieran. Tu abuela está loca, hijo. Ya llegamos a la casa de mi madre, amistades. Miren, ahí están sus calzones colgados. Hoy día estoy con la risa. Miren. Ahí estamos en la casa de mi madre. No, no escucho. Lo primero que me dijo mi mamá, mi vientre, hija, te has engordado. Así ya no voy a venir ya. Si va a estar ofendiendo. ¿Esto cómo se hace? Ok. Acá el clima donde vive mi mamá es pero riquísimo. Sí, 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 sí. Miren, ve qué bonito, ve. ¿Qué voy a poder hacer esto yo de la ventana de la casa? No puedo. Acá sí, me puedo dar el lujo de ver, aguantar así, enseñarles. Vamos a voltear la cámara ya. Miren, miren qué bonito. Se escuchan a los gallos, se escuchan los ladrillos de los perros. Puedo ver a las palomas. Ay, miren qué belleza. ¿Qué es lo que vas a cocinar, mamacita preciosa? Fideos. Fideos rellenos. Ok. Acá ha echado mi madre, miren, su carne molida. ¿Has hecho el aderezo primero de cebolla, verdad, madre? Cebolla, ajo. ¿Y le has echado ají panca? Sí. Un poquito de ají panca. Y ahora ya le he echado su carne molida. Y por acá, huevo, leche. Huevo y leche, nada más, ¿no, madre? Huevo, leche, nada más. Aquí hay seis huevos y un tarro de leche, madre. Y un tarrito de leche. ¿No le has echado sal, nada, verdad? Ok. Y de aquí vamos, no sé cómo va a ser mi mamá, la verdad. Pero ahí está el queso. Vamos a ver cómo hace. Acaba de echarle aceituna. Oh, tú estás haciendo como un relleno de papa rellena, ¿sí? Ajá. Mmm. Las dos sartenes, las ha, este, ¿cómo le puedo decir, mami? Dos. Untado. Les ha untado. Untado. Les ha untado aceite. Ajá. Y ahora, miren. Queso parmesano. Queso parmesano. A la sartén. A la sartén. Después de untarle aceite, ahora le está echando su quesito parmesano. Este, ese queso no es este, ¿verdad? No. Este es queso fresco. Sí. Paria, paria, paria. 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 Queso paria. Pero este de acá es... Parmesano. Parmesano. Mmm. Mmm. ¿Cómo saldrá tu comida? No sé. Nunca, nunca lo he comido yo, ¿verdad, mami? No. Ah. Ah, o sea, recién lo has aprendido. ¿Recién lo has aprendido? Recién lo has aprendido. Ah, recién lo está haciendo. ¿Este plato es arequipeño? No. Oh, y ha puesto a zancochar fideo. Yo no sé por qué hay de dos colores, pero bueno, así está el fideo. ¿No, mamita? Uno es al huevo y el otro es... Oh, lo cortas. ¿Cómo sea? Sí, como sea. Ah. No sé que se dan pedacitos. Ay, ya, ya. Ya está. Ya, ahora... Ya, acá. Oh, lo va a echar ahí en... A ver, mamita, ahí te ayuda. Ahora le está echando el quesito fresco. Después de revolver el fideo en esa mezcla del huevo con la leche, ahora le está echando el queso fresco. Que eso paría. Bueno, mientras que mi madre hace esa mezcla, vamos a seguir moviendo acá. Ya. Le he hecho el fideo y ahora está que le he hecho el relleno. La verdad no he visto. Ahorita voy a ver. En esta sarténcita. Yo por querer agarrar un chocolatito... Me perdí lo importante. Pero no importa, porque lo vamos a ver ahorita acá, amistad. Se los voy a compartir en esta sartén. Ay, no. Mi madre es única. Mi madre es única. Me estaba viendo... Estaba viendo que mi madre me dice que por el día del padre ya está vendiendo estos chocolatitos. Ven, miren. Y yo me los estoy comiendo. ¿Qué, mi amor? Estaba muy bonita, mami. Mamá, ¿ya me enojó? Ya, mi amor. ¿A dónde vas? Bájale volumen a la música buena, amistad. Miren, ve. Ya lo volteó mi mamá. La verdad me estoy perdiendo de todo esto porque ahorita estoy con mi hijo en el cuarto poniéndonos el día del chisme. Mi mamita ya lo volteó. Yo creo que lo pone en un plato, lo voltea, ¿no, mamita? Sí. Y lo vuelve a echar del otro lado. Para que cocine al otro lado. Pero miren, ya está. Ya quedó. Ahora solamente me falta probarlo. Darle el visto bueno. Y si no me gusta, ¿qué va a pasar? Me voy a comer al menú en la casa. ¿Me voy a comer al aquí? Ay, mi mamá. ¿Y esto que te ha quedado, qué vas a hacer? Ya me está listo. Que eso se limpia. Pero sí por ir. Porque se puso pálido. Pero bueno, ya gracias a Dios estamos en casa. Voy a descansar. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Bye amistades. Baby. Baby. Diles, bye amistad. Bye amistad. ¿Qué pasó? Ay, ay. Ya. Mira, se sacó la casa. Ay, mi niño. Es mi niño, bebé. Ay, qué rico. Eso me da mi corazón. Te dejé solito todo el día. Pero, ¿por qué me jalan la cabeza? Ay. Lo abrí mal. Bueno, lo abrí mal. Buenos días, amistades. Siempre me confundo dónde mirar acá en el lente. Buenos días, amistades. Buenos días todavía porque son las... No, ya no es buenos días. Son las buenas tardes. Son doce y cuarto. A esta hora nos hemos levantado hoy domingo. Hoy domingo, ¿qué estamos, hijo? Veintisiete. Domingo veintisiete de junio. Como ustedes saben, ayer estuve con mi madre. Pasé el día con ella. No pasé bonito, honestamente. Y hoy en casa, domingo, no se levanta tarde, relajado. Pero la verdad, la mayoría de días nos levantamos tarde por este frío. Está horrible, 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 horrible. Hoy día voy a hacerles unas torrejitas de coliflor a mis hijas, a mis nietos, a mi Juan, a mi familia. ¿Dónde están los huevos? ¿Sabes qué, Juan? Estos huevos son un favor grande. Más o menos a la puerta de la refri. Para que se me facilite en el momento de usarlos. Pero hay que lavarlo primero, ¿ya? No me hace gran favor. Voy a usar otro. Acá están, amor. Acá están, ya lo saqué. Bueno, amistades. Entonces, como les dije, hoy día voy a hacer, hoy día vamos a hacer brócoli. Torrejitas de brócoli. Ya. Mira, a ver, estos accidentes suelen suceder y no se lavó el, no se lavó el huevo. No se lavó el huevo, no se lavó el huevo, no se lavó el huevo. No se lavó el huevo, no se lavó el huevo, no se lavó el huevo. No se lavó el huevo. El arroz ya lo había hecho, amistades, así que esto ya está. Ok, ahí están los platitos servidos. ¿Quieres que te cargue? ¿Quieres mirar? Ok, salta, ayúdame porque me duele mi brillón. ¿Ya? Una, dos, tres. Salta, pues, salta. Ay, mi amor, terminas de armar ese y de una vez para que almuerces, ¿ok? Sí. Ya salieron dos platos más, falta uno y ahí queda. Pero voy a dejar frito de una vez esto porque no lo puedo guardar así. Y si es que el arroz acá también está perdida es para guardar el arroz ahí y lavar esto de acá. Miren lo que nos espera. Servicio pero repleto. Pero no importa. Eso sí, hace un ratito me voy a dar un baño y acá ya me despido. Nos vemos hasta el siguiente video. Vaya amistades, despídete mi amor. Chau, chau.